Y en más información en medio de un acalorado debate, el Congreso de la República dio luz verde al estado de sitio en Santa Cruz Varillas. La plenaria concluyó en medio de recriminaciones de las bancadas pequeñas, además de alianzas inconcebibles. La ratificación del estado de sitio en Santa Cruz Varillas dividió al Parlamento, por lo menos en el debate previo. Los bloques que se manifestaron en contra fueron a encuentro por Guatemala, UNE, URNG y WINAC. Un estado de sitio arreglará algo. Hay tantos soldados que están desprotegidos los otros destacamentos. ¡Estamos quitando derechos constitucionales! Las críticas de los parlamentarios consistieron en la falta de diálogo del gobierno y en la excesiva fuerza que éste ha demostrado en Varillas. Es absurdo y desequilibrado pretender creer que después de que demostró ya la historia, que a la fuerza, con ejércitos, con fusiles, con cualquier armamento, pretender construir la paz. La diputada oficialista Emilén Mazariegos fue la encargada de defender la intervención militar, acusando a los inconformes de Varillas de pertenecer al crimen organizado. Muchos de los que estuvieron involucrados, señor presidente, también tienen otros actos ilícitos, como trata de personas, como robo agravado, y que hoy los vecinos de Santa Cruz Varillas dan gracias por el apoyo que le estamos ratificando. Al final la votación se efectuó con retrasos debido a que el oficialismo no conseguía los votos necesarios, hasta que el líder votó junto al PP en una alianza improbable que hizo posible la aprobación en un único debate con 112 votos. Mientras esto ocurría en las fueras del Congreso, activistas protestaron contra la decisión del Parlamento en medio del reclamo de los pobladores de aquella región. Ahora resulta en esas comunidades retornadas, está el ejército, otra cara de monstruo otra vez, con ametreadoras, con ese rostro tan feo que se mira. No somos narcotraficantes, somos población civil. Con esto el oficialismo logra la ratificación del estado de sitio con la promesa de pacificar la región occidental, en medio de las dudas de las comunidades sobre el propósito real de la intervención militar. Por una Guatemala en paz, ven que en China y Nueva Marina.